Hola, soy Germán Marín, cofundador de Laboratoria y Bajista del Ex. En este espacio conocerás las historias de personas y empresas latinoamericanas que con una mirada diferente y desafiando paradigmas, se transforman para adaptarse a los retos de una economía cada vez más digital. Bienvenidas y bienvenidos. Antes de empezar, queríamos agradecerle a nuestros seguidores por el interés de escuchar nuestras historias. Nos sentimos muy entusiasmados con sus comentarios tan positivos. Recuerden que estamos en iTunes, Spotify, SoundCloud, TuneIn y YouTube. Ayúdanos a compartir las experiencias de esta nueva orden de personas que tienen el poder de transformar la forma en la que trabajamos. En Latinoamérica, aún hay muy pocas mujeres que han logrado ser CEO de una empresa. Una de ellas es Claudia Valdivia, que con más de 20 años de experiencia en finanzas y gestión humana, será la estrella de este episodio de la nueva orden. La trayectoria profesional de Claudia es impresionante. Su ascenso en el universo corporativo fue realmente meteórico y está cargado de momentos increíbles. Actualmente es la VP corporativa de talento del Grupo Breka en el Perú. Pero para llegar hasta ahí, debió forjar primero un carácter muy especial, basado en el aprendizaje constante, la persistencia y la pasión por lo que hace. Esos valores fundamentales, Claudia los tuvo a mano desde muy niña. En casa, su familia formó en ella las referencias para luchar contra todo y lograr ser un ejemplo de cómo desarrollar una carrera profesional en un mundo liderado básicamente por hombres. Nací en Lima, en una familia joven. Soy la mayor de cinco, pero nací muy rápido, ¿no? Mis papás se casaron en enero y casi diez meses después nace Claudia. Entonces fui como no solo la primera hija, sino un matrimonio súper joven. En una familia de clase media, se diría que una de las cosas más importantes en mi vida ha sido cómo mis papás me han enseñado a siempre buscar más, ¿no? A cómo me supero. Mi papá nació en el RIMAC. Mi abuelo era maestro de obra y mi abuela ama de casa y cuando mi abuelo no tenía trabajo, lavaba ropa. Y mi papá siempre quiso ser militar. Entonces entró a la escuela militar, pero le dieron de baja muy rápido porque tenía problemas en el estómago, tenía una úlcera en el estómago. Entonces él sale y toda la familia le dice, bueno, ya, se acabó tu sueño y ahora ponte a trabajar. O sea, una familia de condición humilde. Y él dice, no, o sea, yo no quiero. Ok, me dieron de baja de la escuela, pero mi sueño no se acaba. Entonces yo voy a estudiar. Y entra a la San Marcos, estudia contabilidad, se gradua. Y para mí mi papá siempre ha sido un ejemplo de que nunca hay que detenerse en los sueños. Mi papá llega a ser socio de una de las Big Five de auditoría. Y eso ha sido siempre para mí un ejemplo brutal, ¿no? Porque te demuestra que incluso naciendo en una condición humilde puedes llegar a ser aquello que te plantees ser. Es una historia muy bonita, que se casa con una mujer de clase media, mi mamá así de colegio particular, como la niña bien, que conoce a este señor. Y creo que era la combinación perfecta, ¿no? El hombre luchador que quería salir de este entorno donde nació y quería superarse y que encontró a la mujer que lo complementó porque simplemente ella lo impulsó y le dio esas herramientas que de repente él no conocía porque no las tenía de cuando era chico. Y ella buscó siempre el mejor colegio para nosotros. Vivíamos en Miraflores. O sea, un matrimonio joven, pero que vivía en Miraflores. Que se compró su casita. Que hicieron cola en la época del gobierno militar para que yo vaya al Villamaría porque se abrieron vacantes para gente, digamos, de la clase media. Y entonces mi papá se amaneció una noche con muchos otros papás y pude entrar al colegio. Y creo que ese fue el inicio del cambio en nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es un poco cómo nace Claudia, la mayor de cinco hermanos. Y una historia interesante porque mi hermana menor es 18 años menor que yo. Tengo hermanas de todas las edades. Entonces me ha tocado ser desde hermana, consejera, compañera, amiga y mamá, ¿no? De cinco. Una experiencia también bonita que te forma y te da habilidad de liderazgo. Porque a mí un poco el hecho de ser la hermana mayor con hermanos de edades tan diferentes casi que me formó y me dio herramientas de liderazgo desde pequeña. La fortaleza de su padre para sobreponerse, así como su exigencia permanente, se convirtieron en el mejor estímulo que pudo tener Claudia para aprender. Desde muy pequeña, que no debía conformarse nunca. Que frente a un camino con retos y desafíos, las mejores armas son el conocimiento, la curiosidad y el deseo de saber siempre más. Para mí, mi papá siempre ha sido esta imagen de nunca conformarse, ¿no? Y yo como lo entendía, bueno, a veces un poco de la manera dura, ¿no? Porque a mí me iba bastante bien en el colegio. Entonces, yo llegaba con mi súper nota, mi súper premio y me decía, bueno, sí, en verdad te has sacado 17 en todo, pero te puedes sacar 18, ¿no? Entonces, siempre dejándome el tema de nunca te conformes, ¿no? Nunca es suficiente. O sea, siempre busca aprender más, estudiar más, desarrollarte más. Y al siguiente, mi mestre venía con 18, pues me decía así, puede ser 19, ¿no? Pueden ser 20. Entonces, siempre el hecho de estar buscando más, el hecho de verlo a él siempre estudiando, leyendo, apasionado por lo que hacía. O sea, una de las cosas que a mí él me transmitía mucho era la pasión y encontrar eso que te hace feliz. Él disfruta hasta el día de hoy, porque hoy ya se jubiló, pero sigue leyendo y nunca deja de estudiar. Y en las reuniones semanales, porque toda mi familia se reúne los domingos, y es conversar sobre todo lo que ha leído y lo que ha aprendido. Entonces, él nunca dejó de estudiar, nunca dejó de ser curioso y aprender. Siempre sentía que no era suficiente lo que sabía. Y eso para mí fue un ejemplo de siempre buscar, por un lado, nunca conformarme, y por otro lado, tratar de buscar aquello que me hace feliz. Claudia creció en un hogar tradicional, donde la figura paterna era quien se encargaba de la economía familiar. Su madre fue muy importante para ella. Sus consejos contemplaban una visión hacia el cambio, hacia un mundo donde las mujeres también se destacan como profesionales competentes, pero siempre con esa mirada perfecta de poder liderar empresas en cualquier lugar del mundo. Eso de que detrás de un hombre excepcional hay una súper mega mujer, o sea, esa es mi mamá, ¿no? Para mí realmente es admirable el trabajo de ser mamá. O sea, olvídate, las que estamos en el lado del negocio no tenemos idea lo que es estar en casa pendiente de gestionar un hogar, cinco hijos. Mi mamá se casó a los 20 años. A los 21 ya tenía un hijo. A los 32 años tenía cuatro. Y a los 40, cinco. Entonces, es impresionante. En el tiempo en el que vivimos hoy, cuando tienes 37, 38, y recién vas a tener tu primer hijo, yo decía, guau, o sea, mi mamá a mi edad ya tenía cuatro, ¿no? Y cómo, y todos los que tenemos hijos sabemos que uno no te mandan al colegio de hijos, no hay una escuela para ser el mejor papá, ¿no? Entonces, creo que con la juventud que mi mamá tenía, gestionar una casa y además tener la responsabilidad de cuatro niños tan joven y sacarlos adelante, realmente empujándonos, complementando a mi papá mucho en el rol, ¿no? O sea, mi papá, el rol tradicional en esa época de ser el que provee y el que va, trabaja, trae, y el que está mirando, oye, cómo te va en el colegio y te desafía y que te inspira y que tú lo ves como tu rol model. Pero mi mamá, admirable con ser esa figura que está contigo todo el tiempo soportando eso, que tu papá también te está transmitiendo desde el lado más profesional, ¿no? Y una de las cosas que mi mamá siempre me decía era, tú tienes que estudiar, tienes que tener tu carrera, tienes que trabajar, tienes que ser independiente, ¿no? No porque no le gustase el rol de mamá y estar en casa, pero sí porque también ella tenía una aspiración de vernos en un rol distinto. Como Claudia cuenta, ella es la mayor de cinco hermanos. La educación que recibieron de sus padres les permitió ser muy buenos profesionales y aún mejores personas. La influencia del papá fue notable. De los cinco, tres, incluido ella, estudiaron contabilidad. Pero vayamos poco a poco y detengámonos un momento en la época escolar. Claudia se define a sí misma como una persona ordenada y estructurada. En ese sentido, el colegio donde le tocó estudiar, el Villa María, fue perfecto, ya que esta casa de estudios era tan o más estructurada que ella. Aquellos tiempos le traen muy lindos recuerdos a Claudia, pese a que el Perú afrontaba una dura crisis económica y social. Bueno, estudié en el cole, en el Villa María. Cosas lindas del que me daba al colegio, la letra. No, todo el mundo me molesta y esto es tan anecdótico, porque vi en mi cuaderno y además hacíamos como superclases de Palmer, entonces la letra es perfecta y es como, oye, entonces estoy en el Villa María, ¿no? Sí, es un colegio con mucha estructura, ¿no? Que yo creo que hay personas para determinados colegios, yo por suerte era una persona muy estructurada, soy una persona muy estructurada. Entonces creo que el colegio a mí era perfecto fit, porque también era un colegio con mucha estructura. Entonces, ¿qué hizo? Fue evidentemente reforzar estas habilidades que yo tenía a nivel de orden, en planificación y me ayudó muchísimo a ser organizada, planificada, que en la carrera y en mi vida profesional me ha ayudado bastante, ¿no? Para mí fueron años lindos. Como me iba bien, además eran lindos, ¿no? Porque no tenía que sufrir con nada, me iba relativamente bien en el colegio, ¿no? Era la típica chancona que sacaba super buenas notas. O sea, disfruté mucho la etapa en el colegio, ¿no? Con los desafíos que había en esa época, con las carencias que había en esa época. Nos tocó una época compleja. Me acuerdo de estudiar, y más en la universidad, con mi lamparín, oliendo a querosene toda la casa porque no había luz, o bañándote con tu balde de agua. Y cosas anecdóticas que me pasaba en el colegio es que, por ejemplo, no había teléfonos, ¿no? No todo el mundo tenía un teléfono. Entonces, yo no tenía teléfono. En el anuario, cuando terminó el colegio, mis papás se compraron una casa más grande y no teníamos teléfono. Entonces, tuve que poner el teléfono en la casa de mi abuelita, ¿no? Porque tenía que llamar por un ring. Entonces, y miras hacia atrás, y yo le cuento a mi hijo, y me dice, mamá, ¿cómo no tenías teléfono? O sea, no había celular. Y le digo, celular, no había teléfono, punto. Tomar la decisión de qué hacer en la vida puede ser todo un dilema para muchas personas al final del colegio. Claudia tuvo la suerte de saber años antes de terminarlo que quería estudiar contabilidad. El ejemplo de su padre y el nivel de estructura que identifica esta profesión fueron dos poderosas razones que la llevaron hacia ella. Sin embargo, luego de un tiempo en las aulas universitarias, tuvo una revelación que sería clave para su futuro profesional. Yo terminé el colegio sabiendo qué iba a hacer. O sea, yo no me acuerdo ahorita en qué momento, pero te diría que casi que cuando entré a secundaria, yo sabía que iba a estudiar contabilidad. Y iba a estudiar contabilidad. Al principio no sabía mucho de qué venía la contabilidad, pero mi papá era contador y yo iba a ser contadora como mi papá. Pero poco a poco me fui, evidentemente cuando uno va creciendo, va madurando y ya no es porque mi papá es, sino de qué se trata. Creo que combinaba mucho con mi estructura. La contabilidad es una carrera, el activo tiene que ser igual al pasillo del patrimonio, no hay otra, y es como ordenada, estructurada, es como una caja. Y creo que eso en ese momento hacía mucho sentido con lo que yo quería. Me gustaban los números, me gustaban las letras, no era una carrera solo de números, tenía mucho de letras. Y llegó el momento de decidir a dónde iba a ir, a qué universidad. Y me acuerdo que yo quería ir a la Católica, de hecho me inscribí para dar el examen en la Católica. Vino mi papá y me dijo, oye, tienes que postular a la Pacífico. Y yo, ¿la Pacífico? ¿Qué es la Pacífico? Y me dijo, no, es una súper universidad, no hay tanta gente, pero stop, y tienes que ir a la Pacífico. Entonces, bueno, me inscribí a la Pacífico porque, bueno, mi papá me dijo que me inscriba a la Pacífico. Y entré a la Pacífico y en el camino, en el camino me fui enamorando de la universidad. Y feliz, estudié contabilidad y después me quedé un año más haciendo administración. Disfruté un montón la universidad. Descubrí que, creo que cuando uno tiene 17 años y en el camino previo también, es difícil estar 100% seguro de lo que quieres hacer. Porque en verdad conoces parte, pero no lo sabes hasta que no lo vives. Y, bueno, todavía estás en un proceso de madurar. Pero yo creo que elegí la carrera perfecta para mí. Lo que sí me pasó en el camino es que me di cuenta que me encantaba la contabilidad, me encantaba la administración, pero no me veía en un rol de contador en mi vida. Sentía que esto era un medio para llegar a algo más, que era lo que yo quería. Y ahí empieza un poco mi viaje de, oye, no, yo no quiero trabajar en contabilidad. O sea, no quiero ser la contadora de una compañía. Y no porque no sea bueno ser la contadora, me parece espectacular. Simplemente lo que yo descubrí en mi viaje con la administración, que lo que yo quería era gestionar. Y gestionar más desde un lado personas que necesariamente un libro contable o un estado financiero auditado. Claudia se empezó a dar cuenta que el recurso más valioso de una organización son las personas. La contabilidad seguía gustándole, pero la experiencia que vivió en esos años le mostraron que su destino laboral estaba más en la gestión humana que en los libros y números. Pero no fue inmediato. Tuvo que empezar desde cero, poco a poco, a labrar ese camino que la llevó a distintos trabajos, a adquirir conocimiento y a hacer descubrimientos que cambiarían su vida profesional y laboral para siempre. Me di cuenta cuando hice administración que podía ser recursos humanos, que podía haber finanzas, que podía haber, digamos, un ámbito muchísimo más grande que solamente el tema contable. Entonces digo, oye, si yo me meto a hacer una carrera en contabilidad y me empiezo a construir ahí, va a ser difícil que yo pueda saltar hacia una carrera mucho más holística, mucho más grande. Inicialmente yo lo que pensaba y de hecho me pasa estando en la universidad, yo empiezo a enseñar, empiezo a enseñar en la prepa Cífico primero y descubro que me encanta este contacto con las personas. Bacán y encima jóvenes, súper divertido. Después enseño en la universidad y después me fui a trabajar con mi papá. Mi papá tenía una firma de auditores y empiezo a trabajar, que además es una historia súper divertida porque mi papá me hace empezar desde sacar fotocopias y anillas. Entonces empiezo a trabajar y empiezo a probar ser auditor externo de compañías. Empiezo a ir a visitar clientes, empiezo a ver. Entonces yo dije, oye, a lo mejor este rubro de auditoría externa me puede dar una mirada más global y asesorar a una compañía desde el punto de vista con ciertas cosas contables, porque el auditor externo parte de la contabilidad, pero no encasillada en un rol de contador. Entonces dije, a lo mejor este puede ser un área en donde yo me podría especializar. Y ver, en ese momento me ofrecían en Arthur Andersen, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Y ahí viene un punto de inflexión en mi vida, porque yo empiezo, en la previa conocí a alguien, ahora es mi esposo, estamos a salir y en el camino me ofrecen, me llaman para una entrevista en Intercon. Entonces iba a abrir una posición nueva, una compañía nueva, estaban buscando, tenían al gerente general y el gerente general estaba buscando un analista financiero. Y un amigo les habla de mí. y yo dije, no, ni hablar, yo ya tengo como muy claro que lo que quiero es auditoría externa y ya he estado probando. Y mi enamorado en ese momento, mi esposo, me dice, oye, ¿por qué no vas a ir a ver? Y ves, yo decía, wow, pero es empezar de cero y ya fui, como que llevo dos años haciendo auditoría externa y como que esto es lo que quiero hacer, pero ok, anyway, vamos a ir a ver. me enamoré del rol, me enamoré, era empezar otra vez de cero, analista financiero, empezar a los 26, 27 años, otra vez a construir una carrera, pero con un potencial enorme en un grupo que en ese momento lo único que tenía era dos o tres empresas, no lo que es hoy día. Y siempre digo que José, mi esposo, fue el que como que me dio el empupón y tuvo esa visión de, oye, aquí es donde deberías estar y en ese momento mi vida cambió completamente. Así empezó la carrera de Claudia en Intercorp, donde estuvo buena parte de su vida profesional. Su paso por este grupo empresarial la nutrió muchísimo, pues le tocó trabajar en distintos rubros como real estate, seguros y banca. Para ella, la palabra oportunidad es muy importante en el desarrollo profesional de una persona. Pero las oportunidades no aparecen por sí solas o por arte de magia. Son consecuencia del trabajo duro y dedicado, pero también de estar en el lugar y en el momento indicado. En el caso de Claudia, las oportunidades fueron un elemento determinante para crecer y llegar hasta donde hoy se encuentra. Estuve hasta el año 2017, como 19 años. Estuve fuera dos años, pero nunca me desligué completamente del grupo, entonces siempre cuento esos dos años como si hubiera seguido en el grupo que cuando estuve estudiando fuera en el MBA. Entré joven a transformar mi vida y mi carrera porque yo creo que mi proceso en Intercore no solo me transforma profesionalmente, sino también personalmente. Yo tenía este ejemplo, mamá, papá, y este entorno que siempre me impulsaba a buscar más. Creo que combinaba muy bien con la filosofía del grupo que era estar muy orientado al logro, conseguir, desafiarte, no quedarte contento, cuestionarte y siempre buscar más. A mí me dio, por un lado, muchísimas oportunidades de crecimiento porque yo entré a un rol y en función a mi desempeño fui creciendo y se me presentaron nuevas oportunidades. siempre hay que tener creo dos cosas, por un lado hay que hacer las cosas bien, creo que el talento no se promueve ni se desarrolla si no hay esa materia prima que uno tiene que hacer las cosas bien y tiene que mostrar que genera valor, pero también es cierto que influye algo en dónde estás, el momento en el que estás y en qué entorno te mueves, el exposure que te dan. Yo tuve mucha suerte de estar en un entorno en donde me vio mucha gente y fue gente que vio en mí ese valor, ese potencial y me dieron muchas oportunidades. Entonces, siempre voy a estar agradecida y siempre diré que tuve una carrera maravillosa de crecimiento personal y profesional, o sea, fui asumiendo retos de mayor responsabilidad, entré como analista y en determinado momento en mi carrera en Interform llegué a ser CEO de una compañía. Entonces, y en el interín un viaje de analista, coordinador, jefe, gerente, vicepresidente, cambiando de compañías, estuve en compañías de real estate, en compañías de seguros, en compañías de comida, en banca privada, en banca privada que está en Panamá, que también la veíamos, la sociedad gente de bolsa. Aquí viendo roles diferentes con empresas de distintos tamaños. La pasión que Claudia tiene por la gestión humana es también resultado de los aprendizajes logrados durante su trayectoria y de las buenas prácticas que pudo observar. Por ejemplo, la búsqueda del talento en base al potencial por sobre la experiencia fue clave y evidente más de una vez en su propia experiencia saltando de responsabilidades. Tener siempre estas oportunidades independientemente de si tú lo has hecho antes. Creo que era visionario porque hoy uno busca gente por el potencial que tiene no por la experiencia que trae. Y a mí siempre me dieron oportunidades en función al potencial y no en función a la experiencia. Porque experiencia tenía en roles de repente alguna experiencia liderando equipos pero no experiencia en roles en compañías similares. Entonces siempre me tocó aprender nunca me aburrí porque siempre pasaba un tiempo y decían oye, tenemos un nuevo rol para ti y un nuevo rol para ti. Entonces siempre cambié. Conocí muchísima gente muy talentosa. Creo que han hecho un trabajo impresionante en cómo capturar y desarrollar talento impresionante. Creo que fueron nuevamente visionarios y anticiparse a lo que se necesita hoy. y construyeron y fue un viaje lindo una experiencia muy bonita en mi carrera y siempre con recuerdos súper bonitos de todo lo que aprendí en el grupo. Cuando alguien desarrolla una carrera tan variada e impresionante en el mundo corporativo como Claudia uno podría preguntarse si existe una fórmula para que te vaya siempre bien pese a estar en tantos roles distintos. La respuesta es sí. Para Claudia hay dos elementos cruciales en este proceso. Yo creo que hay dos cosas que han funcionado muy bien en mi experiencia personal. La primera con quién voy a trabajar y el entorno que está a mi alrededor empezando por el jefe que iba a tener. Yo en general en todas mis experiencias siempre el CEO con el que me ha tocado trabajar en posiciones de liderazgo y que son las posiciones que me han ofrecido donde entraba con cero background siempre han sido personas que me han acompañado en el proceso y me han desarrollado y eso en verdad sí es bien importante porque por ejemplo en la compañía de seguros el CEO se sentaba en las noches porque además yo tenía la disposición y porque él quería hacerlo y me enseñaba mira te voy a enseñar cómo se hacen las reservas cómo se hacen por qué hay una reserva de siniestros por qué hay una reserva qué son las tablas de mortalidad cómo hacemos una reserva para mortalidad entonces era como empezar y enseñarte poquito a poquito y lo otro que ya es bien personal es que yo no entro a decir que yo lo sé todo me ha funcionado porque además es genuino y es real que yo digo mira tengo todas las ganas y toda la capacidad de aprender y quiero que me acompañen a mis pares sobre todo en este proceso de aprender creo que a veces es bien difícil para mucha gente decir esto yo no sé hacerlo porque la gente siempre te quiere demostrar que lo sabe todo pues no que wow no es que yo estoy aquí porque en verdad soy el top of top yo creo que ayuda muchísimo te gana muchísima credibilidad y además la gente empatiza contigo cuando tú partes diciendo a ver yo puedo contribuir y genero valor de esta manera pero esto yo no lo sé y yo ahí necesito yo te puedo ayudar en esto pero necesito que tú me ayudes en esto el buen acompañamiento de un líder y querer aprender todo el tiempo han sido dos pilares en el crecimiento profesional de Claudia un crecimiento que luego de varios años la llevó a alejarse del grupo Intercorp para vivir nuevas experiencias una de ellas ligada a la tecnología y la otra a su más grande pasión las personas así Claudia se fue acercando a cumplir uno de los consejos de su padre busca siempre hacer lo que te apasiona y te hace feliz después de mis casi 19 años en Intercorp donde mi rol fundamental era ser CFO o sea estar muy en el lado financiero y tener como adjunto el área de gestión humana como digo la parte financiera por formación y la parte de personas por pasión tomé un reto muy lindo de un año en Cambia haciendo nunca había hecho tecnología y me provocó entrar a un mundo de la tecnología y me encantó por miles de razones y porque además el mundo hoy es tecnológico va a ser más tecnológico la velocidad del cambio la rotación la escasez de perfiles o sea lo que aprendí ese año en Cambia fue increíble pero yo ya venía pensando que lo que yo quería era ser persona era lo que me apasionaba y volviendo un poco al inicio con la historia de mi padre cuando decía una de las cosas que él me enseñó es encuentra eso que te apasiona que a veces es como me carga este porque todo el tiempo habla de la contabilidad bueno porque eso es lo que le apasiona y es por lo que él vive lo que lo mantiene despierto todos los días y lo que lo hace que lo motive y yo descubrí que esa pasión para mí era la persona así que es donde me veo en mi etapa última etapa corporativa o en mi post corporativa me veo en algo con personas entonces estoy hace diez meses ya voy a cumplir un año en PRECA surgió esta oportunidad es un trabajo soñado para lo que yo quiero hacer en un grupo donde tenemos más de veinte mil colaboradores es un trabajo si yo me veía haciendo los procesos humanos hablando de gestión de personas creo que este es el trabajo perfecto para eso BRECA es uno de los principales grupos económicos del Perú aunque cuenta también con importante presencia a nivel latinoamericano y algunas operaciones de alcance mundial Claudia es la VP corporativa de talento donde pone a las personas siempre como centro del negocio pero su experiencia financiera también juega un papel importante en esta ecuación cuando habló de un poco mi rol en el grupo y por qué vengo al grupo creo que no hay mejor momento hoy para en el mundo en general para estar en una posición de recursos humanos la gente a veces le rehúye no es la posición más sexy no es la mejor pagada todo el mundo me decía tú estás loca o sea eres CFO o sea los CFO ganan súper bien después del CEO el comercial y el CFO son los que mejor ganan la persona de HR no esa no es la que más gana al contrario y yo le decía bueno pero es que esa es justamente la oportunidad y donde tenemos que cambiar yo lo que creo es que el mundo está cambiando de manera vertiginosa las personas siempre han sido el centro de los negocios pero probablemente y es real que las personas que lideran a las personas no han sido las personas más relevantes dentro de una estructura digamos del senior management de una compañía y efectivamente no las mejor remuneradas ¿qué aporto yo? esta visión de negocio que probablemente no necesariamente tienen todos los que vienen de una formación más tradicional de recursos humanos el hecho de haber estado más en el lado financiero de entender el negocio de que a todos nos miden por el resultado que generamos de que las personas son increíbles y que son el centro y el motor pero si no generan el resultado finalmente a mí no me miden por cuán cariñoso soy ni si salgo bien o no en una encuesta de clima me miden por el resultado que genero y mi permanencia en una compañía está por el resultado y el valor que genero entonces ¿cómo amarramos el concepto de personas a negocio? eso es algo que para mí es muy natural porque claro tengo mi lado bien numérico y como siempre nunca he tenido que convencer al CFO para que me dé plata porque era yo misma pero ha sido un desafío convencer al CEO de cómo las personas son el centro y son relevantes para generar ese resultado que finalmente es lo que le interesa a quien lidera la compañía El aprendizaje constante es algo que desde la oratoria promovemos con mucho entusiasmo porque es la pieza que define el potencial de un profesional por supuesto eso Claudia lo sabe muy bien y es parte de su visión para el futuro del grupo Obreca Siento que el grupo tiene esta apertura a buscar gente y traer gente que tiene el potencial para hacer las cosas más que el curso en tal universidad o no sé el MBA o la experiencia previa porque efectivamente hoy hay muchísimo más acceso a aprender cosas y porque las generaciones son diferentes que creo que es el gran desafío que tenemos hoy tenemos la mayoría de empresas peruanas y el grupo no es una excepción líderes que son de una generación básicamente te diría que mayoritariamente generación X que están liderando chicos que son de la generación Y y ahora de la Z que son completamente diferentes y que tienen prioridades distintas métodos distintos te desafían quieren hay este mito de que quieren ascender rápidamente no yo creo que quieren retos diferentes constantemente Sin lugar a dudas Claudia es un ejemplo para muchas mujeres que sienten no tener la capacidad para crecer en el mundo corporativo a puestos de liderazgo Su pasión determinación y apertura al cambio han sido las herramientas que le ayudaron a llegar a la cima de los grupos empresariales más importantes del Perú Su sencillez es cautivante y nunca me deja de impresionar como a pesar de sus logros es algo que transmite todo el tiempo como parte de su personalidad No quería terminar nuestra conversación sin pedirle cuál sería un mensaje para la Claudia sin experiencia salida del colegio si pudiera regresar al pasado Yo a esa Claudia le diría sé fuerte cree mucho en ti cree en ti porque a veces en el proceso y en el viaje te vas a encontrar con gente que te ve chiquita mujer como súper sweet y cree que no generas valor que no eres buena en lo que haces entonces nada estate muy segura como creo que lo estoy hoy de lo que vales de lo que generas que no tengas miedo porque trabajo nunca va a faltar siempre van a haber retos y desafíos interesantes y no dejes que nunca nadie ponga en duda ese valor que tú puedes generar hay mucha fortaleza porque porque el viaje es duro el viaje es duro somos pocas las mujeres que hemos hecho una carrera digamos muy corporativa que hemos tenido un ascenso digamos rápido tú ves pocas mujeres CEOs todavía en el mercado local y te vas a encontrar con con mucho con un ambiente muy de hombre ¿no? donde en el viaje y en este viaje a mí me ha tocado enfrentarme y decir oye a ver o sea sí pues no soy hombre pero igual genero muchísimo valor veo hoy con mucho entusiasmo a las nuevas generaciones donde efectivamente si algo tienen es mucha fortaleza es mucha seguridad y no les importa nada entonces que eso sé fuerte cree en ti y échale pala este episodio fue producido por Laboratorio las personas que colaboraron en la realización de este material son Gianfranco Dinegro en el script y Germán Marín en la grabación edición y música del contenido gracias por escucharnos de este episodio